Hoy es un día bien importante Hoy Este servidor Chenta y Drach Va a estar presentándose Y en verdad decir Presentándose es como una guilladera Tengo una escena minúscula, muy pequeña En la tarima Más privilegiada y más importante De todo Puerto Rico, el Choliceo No solamente eso, voy a estar Compartiendo escenas Con uno de los padres de la comedia Puertorriqueña, Tony Sánchez El Gangster, quien recientemente estuvo En el podcast Chequense ese episodio, un episodio Histórico en mi opinión Pero nada, son las 9 y 50 De la mañana y estoy de camino A un ensayo general En el Choliceo, anda pa'l carajo Esto va a pasar, por poquito chocamos Estamos aquí entrando backstage Al Choliceo Acabo de atravesar como uno De estos De detector de metales Tuve que pasar dos veces Parece que yo tengo un corazón de metal O de hierro Anyway, miren esto Hola Hola, ¿qué estoy viendo? Chenta, un placer Hola Estamos en el área de los camerinos Lo que necesites de allá Vamos a estar Lo que pasa es que estamos ahora Perfecto Es pa' allá, es pa' allá Por ahí, por ahí Directo a la segunda puerta Ok, pero voy a ver pa' acá Es que hay Vaya O sea Una cosa Es como que decir Si yo voy a estar en la tarima del Choliceo Y está soldado Y 15 mil personas Normal Otra cosa es llegar aquí Y verlo Ver todas las fucking butacas Y ver el escenario Que no se los voy a mostrar Porque lo van a ver ahorita De una mejor manera Tú me sigas, Jimbo Anyway Estoy temprano Para el ensayo Y estoy emocionado En verdad Estoy nervioso Pero hubiese pensado Que iba a estar más nervioso También mi participación Es Es que suquisica Les enseño Que yo voy a Esto es mi prop Yo voy a entrar a la escena Con Con esta caja Yo soy como un cartero O como un tipo de delivery De Amazon Eso es lo que está pasando Esto es una sorpresa O sea La gente no sabe Que esta persona sale en el show Pero mi intervención Va combinada Con la intervención De Carlita Muchos de ustedes Muchos de ustedes Conocen a Carlita Por guapa Que trabaja con Kiko Pero Me estaban diciendo Lo de Calle 13 Exacto Porque ella salió En los dos conciertos De Calle 13 Ella abrió ¿No? Abrió los dos conciertos Calle 13 tuvo dos conciertos Aquí es el Choli Exacto Era la harita Que abría Era la hada Ah, una hada Una hada Y habría en cada esquina ¿Cuál era el video que tú salías? Atrévete Bueno, yo empecé Se vale todo Ah, se vale todo La cumbia de los aburridos Suave Que ahí salgo más Que el tango del pecado Ok, ven acá Tú que has estado en esta tarima anteriormente ¿Qué me recomiendas? Para no estar tan cagado Que seas tú Que seas tú Y que te lo goces Que te lo goces Porque al final Cuando tú eres tú La gente te va a amar siempre Exacto Y eres el único ¡Oh, María! Yo tengo que ir a entrevistarme con Chete ¡Corone! Y tienes que invitar a Calle 13 Dale, obligado Porque yo no lo veo hace tiempo Y ese es mi novio Él es mi novio también Y me tiene abandonado Vamos a tener que compartirlo Y yo estoy seguro Que si se hubiese quedado conmigo No estuviera eso En tu brazo Eso Mira Escucha Muy bien Suerte Calle 13 Haciendo Sanchez Y mientras yo hago esta mierda La tita me mira como que quema ¡Guau, guau! Es que no me dejan grabar para allá Desde el soundcheck Bueno, tú vas para el vlog de Chete Está grabando Sí Chete, yo quiero decirte que Este es una cosa maravillosa Que estás brutal Y que te la vas a comer esta noche Ya estamos rapeados Mi parte Y todo el sketch En donde yo participo Está completamente rapeado Rapeado Terminamos Estos son los pasillos ¿Ves? Estos son los famosos pasillos Del Choli En donde ponen cuadros De De Personas que han Se han presentado aquí Mira RBD ¿Verdad? Rolling Stones Ricky fucking Martin No sé quién es este Pero ahí dice Dream Theater Y de seguro en los comentarios Palentas va a decir Cabrón, tú no sabes quién es el Dream Theater No, mamabicho Franco De Vita y Olga Tañón Wisin y Yandel Esta fue la primera vez Que ellos se presentaron De 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 Ustedes no se acuerdan de ella Ella la cagó bien cabrón Ella tenía como una carrera Bien digna Y estaba como que subiendo Bien cabrón Legitimizándose Como una Artista Bien importante Y Y en una presentación De Saturday Night Live Sabes que ahí siempre tienen Un acto musical invitado Pues algo pasó Hubo como Un error Y Se notaba que estaba Lip Syncing Y Se le acabó la carrera No hayan trampas Señoritos Han pasado como Como tres horas Desde la última vez Que grabé Fui a casa Dormí un ratito Como que Anoche fue una noche Difícil Porque estaba tan cagado Que no pude dormir Pero Llegué a casa Y estaba Parece que Entre el ensayo Y la ansiedad Me di un sueño cabrón Y logré dormir Como una hora Ya estoy en un Uber Inclusive le dije al Uber Mira Vamos pa Vamos pa El show Me dijo Vamos pa No te duermas Todo Puerto Rico Está claro de lo que está pasando No te fucking duermas Uno Estás probando Ready to go Bañadito Con mis líneas Aprendidas Yo no vengo A quedar a chapucer Si tú vienes pa'ca Les voy a enseñar Mi camerino Tú caminas por aquí Ya estamos Vasteichos Entraste por acá Vaya galán Mucha mierda Ah verdad Tito vienes Tito vienes Buena 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 Esto es lastimado Ahí Buena Buena Buen provecho Tú vienes por acá Tú vienes por acá Entonces aquí hay un montón De camerinos Entonces obviamente Como yo soy gente A mí me viene un camerino Solo A mí no me van a meter Como otra gente Estoy yo solito Entonces este es mi camerino Ah diablo Hay cuatro otros cabrones Aquí Mira hablando De Johnny Hay que joderse aquí Ok Tengo Tengo una pregunta Estado emocional By the way Acabo de entrar Ya hay fila Hay gente con cojones Allá afuera El ganter me tiene Un aspecto de zen ¿De qué? De zen Como paz Interior Él está tranquilo De verdad Sí Váyanse pa'l cara De verdad Y pues a qué se debe eso A experiencia A galles A que ya la parte difícil Pasó Que son los ensayos A que la vamos a pasar bien cabrón Eso ya se sabe No pero yo no sé nada Eso es así Muy bien Porque como decimos Yo tengo mierda Yo tengo cagado a ti Yo estoy bien cagado Y tengo líneas Mucha mierda Igual va bien Entonces mira Aquí volviendo Ah Walbert Señora y señores Joaquín Walbert Walbert ¿Cómo te sientes? Bien emocionado Está en esta La última noche De una noche más De no te duermas Es un momento histórico Puerto Rico Super histórico Y Puerto Rico va a ser historia Porque el que no vino Sabe lo que se perdió Exacto Pero ya ustedes saben Un placer siempre compartir contigo Pues volviendo al tema Aquí mira quiénes están aquí Jaime Mayor Luisito Vigoro Chente y José Mercado Vamos a ver Vaya Ok no hay nadie No hay nadie No hay nadie en el camerino Pensaba Me imaginaba Aquí ven Luisito Vigoro Iba a estar dándose el shot Luisito Me ha decepcionado Jaime Mayor Fui ayer Antes de ayer Al ensayo No te vi Me decepcionaste Mercado está por ahí Yo ya lo salude Mercado El que hace de Rivera Chatz Un chamaco De las redes Que está rompiendo Vamos a ver Que es por esta puerta Ok Pensaba que me iba a encontrar Luisito Vigoro Cagando No está cagando Luisito Tú callas cabrón By the way Él es Mercado De quien le estaba hablando ahorita Entonces José ¿verdad? José José No está Hoy él debuta Esto está bien cabrón En el choli Hoy él debuta En el teatro ¿Sabes? Hoy es la primera vez Que tú haces Arte performático Sobre un escenario Y estás debutando En el fucking choli Mira Yo Vamos a entrar aquí Para no hacer el alboroto Dice mi nombre Sí papi Tienes una puerta Ahí con tus padres José Mercado Ok Yo estoy un poco nervioso Tú tienes un monólogo O sea Yo tengo bien Yo tengo tres líneas Corillo Gente entra Y Me fui Y yo tengo como Siete líneas Yo ensayé un día Y me despacharon Esto es un camio Pero Tú En verdad Tienes un par de líneas Tienes un monólogo Vas a estar personificando A un político Que podríamos asumir Que es Rivera Chatz Asumir Eh ¿Cómo te estás sintiendo? Bueno mira Te voy a contar Este mueble que está aquí Ahorita sí es mi gran amigo Ajá Dormiste Dormí cuando te fuiste Ajá Me acosté aquí Dormí Puse una musiquita relajante Me tomé una pastilla A los nervios A la antigüedad real ¿Has cagado un par de veces? He cagado cuatro veces Ok Detente ahí La primera vez que yo hice Impro La primera vez que yo hice Comedia en un escenario Fue Las olimproviadas Creo que se llamaban Delipid La liga puertorriqueña De improvisación teatral Que tu pana Raymond Yo creo que Ha estudiado ahí Y yo me acuerdo Que yo cagué Ocho veces Ese primer día Te faltan cuatro No solamente eso Sino que Oré Yo no soy una persona Muy religiosa Y yo oré Porque Dios Venga un tornado O algo Y destruye el teatro Y yo me libre De esa mierda Eso no se dio Y cambió el resto de mi vida Pero tú has cagado Cuatro veces Ok Aquí lo brutal es Que tú dices Mano Te matas en Facebook Y tú dices Yo voy a hacer esto Porque yo quiero ser Un comediante Que me conozcan Cuando estás en el Senado Dices ¿Por qué carajo Yo me metí Esta mierda? Pero ¿Quién me dijo Que yo me metí? A mala hora No Hoy yo estoy Que yo ya me metí Mira mi amor Voy a repartir resumos La semana que viene Porque esto está cabrón Hay 15 mil sillas Y yo espero que lleguen 100 100 cojones Está soldado Estamos asustados Ya tengo el agua Bueno ¿Tú no has salido Del ensayo de ahorita? Eh no Hay fila ya Ya hay gente con cojones En la entrada del Choli Yo no lo grabé No lo grabé Porque el Uber pasó rápido Pero ya hay gente Con que yo digo ¿Por qué llegan tantos más? Pero cool O sea Me gusta que rompan Con el estereotipo del Boricua Y sean puntuales Inclusive tempranillo Tú sabes que es lo brutal Chente Que la gente Después te dice Mano Estás cagado Y tú como que Qué pregunta Oye Yo estoy tratando de enviar La palabra cagado Mierda De mi mente O sea Y es como que Estás cagado Estás cagado Oye 15 mil personas O sea No importa el comediante Que sea Y by the way Son 15 mil El día de mis Ocho cagas Eran 15 No no Eran como Eso fue en el Victoria Espinoza Eran como 150 o 200 personas Pero Bueno La cagazón es cagazón Oye Realmente yo debuté En este Con los HP En el Bellas Artes Ah Esta no es tu primera vez Eran como 900 Ok Si si No 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 Pero yo les vendí a esta gente algo Y en verdad Estaba hablando mierda Ya tú has hecho teatro Estuviste en el Bellas Artes Ok Y me hice cagir con 800 personas Si 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 Imagínate Así que Danilo y Rocky te estrenaron Muy bien Paco Mira Choco ahí de voy Miren esto No te duermas Ya que es oficial Me veo cabrón Estamos legal Ok Estamos legal Mira acá chicho Mira A mi me encanta Que te pusieron con Jaime Y Jaime va a venir Hombre Que paso Me voy No yo soy Yo entré cabrón Yo entré Como que Aquí está Luisito Vigoró Esperando que alguien Te dándose un shot Y después te lo juro Que después abre Y dije Quizás él está aquí ¡Luisito! No diablo Que mierda Era el Luisito Ok Chicho Cuéntame Rápidamente Sé que estás Para arriba y para abajo Tú Tú estás fungiendo Un poco ¿Verdad? Como director creativo De algunos de estos sketches ¿Cuál es tu rol aquí? Ok Yo vine a coescribir A codirigir Y a actuar Ok Yo estoy como Tratando de mantener Todo actualizado Picoteado Que vaya ligerito Y tratar de Salvar el tiempo Porque el primer libreto Que salió Mínguez 300 páginas Lo que hicimos Fue cortar Meter más gente Tú sabes Para que hicieran cambios Y todo el mundo gozara Y tuviera líneas cabronas Ok Pregunta Expectativas De hoy Yo me imagino Que anoche no fue una noche fácil Dormir no fue como algo Que tú lograste Efectivamente ¿Cuáles son tus expectativas de hoy? Mira cabrón ¿Puede brindar el contexto De lo que significa esto cabrón? Eso te iba a decir Yo creo que el viaje Ya yo sé que esto va a estar hijo de puta Yo sé que va a estar hijo de puta O sea El show completo Mira el rundown cabrón Mira el rundown Sí, sí Cágate en tu madre Cabrón Esto va a durar casi 3 horas Ok Y imagínate nosotros Vele esta pendeja Y de repente Años más tarde Ser parte de esto Eso es lo que es Lo que estaba hablando con Rafa Que a mí me llamen Chicho Para que escribas con nosotros Para que dirijas Nos ayudes a cuadrar esto aquí Yo como Cabrón No es solamente actual Va a ser algo Más Y ser parte de ese proceso Y tener voz de Vamos a traerle a fulano Acho Vamos a meterle esta línea Que el tipo hace un delivery Esa mierda Un lujo cabrón Ahorita Ahorita estaba caminando por ahí Y eso salió aquí Como que Dios Puñeta Johnny Ray Yo Gante 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 WALVER Cabrón La gente Porque yo creo que La gente Una generación Menor Los 26 Los que están 26 por ahí Pero ya los más jóvenes No vivieron La época de oro Que fue No te duerman Y no vieron la pelea Esto significa bien cabrón Y ver a Warbell Y recordar la pelea De Warbell Batman Forever Cabrón Historia señores Eso es historia Batman Había un tipo Que su nombre Era la película Batman Batman Forever Batman Forever By the way Sebastián ¿Cómo es que se llama el escritor? Sebastián Alex y Sebastián Alex y Sebastián Ayer escribió Un tweet Creo Que dijo Esto es un chiste De los 90 Que dijo Entro a un sitio De alquilar películas Y digo Si por favor ¿Tienes Batman Forever? No tenemos Batman ¿Cómo era? Ay cague el chiste ¿Ves? Por eso es que No ¿Verdad? Como que no tenemos Batman Tenemos Batman For Tomorrow Como que le vuelve la mañana Alexis cabrón Cague tu chiste Te quiero Yo estaba ahí relax No estaba metiéndome con nadie Llegaron una muchacha Y dejaron monchi Mira Prochuto Queso Uvita Salami Fresa Otro queso Chorizo Pan Esto es hermano De verdad Que es un sueño Hecho realidad Me parece a mi Cuando empezamos a hablar De este De este Revolume Este Había velado Mucha interrogante De como Después de tanto tiempo Pero Coño Soldado Viene Soldado Este es el primer Programa de televisión Que hace un soldado De la policía de Puerto Rico Pero no solo eso O sea Si estuviéramos hablando De un programa Que está ahora mismo Al aire Que sabemos que tiene Una cantidad En audiencia Etcétera Este programa Hace cuánto tiempo 11 años Guau Andando para el carajo Esto está bueno Mira Ok Ahora mismo Hay gente Esto está súper lleno Hay 15 mil cabrones Aquí Está tocando Límite 21 Y después Vélez Lealmente Estoy Con el atuendo De cartero Y Está aquí Pero está aquí Carlita La enanita Que va a estar Dentro de la caja Está aquí Y medio Puerto Rico Está aquí Para pasarle Cabrón Gracias ¿Qué pasa? ¡Nosotros Еbja! ¡Nosotros ¡Nosotros Páles! ¡Páles! Páles! ¡Nosotros Páles! ¡Nosotros Necesitiremos! ¡Suscríbete! de las redes que yo maría sin ti abre cucum ¿qué me abrí las manos? abra todo lo que tú quieras, dale oye, una bueno, ahora sí dale prepárate, me avisas para ponerte a la música cuando tú gustes reza, que estaba bregando me he quedado sin mis cucum me he quedado sin mis cochozas me he quedado solo cantero el jaque ¿quién pasa cantero? pues mira, la lista le está metiendo a tú a ver, bienvenido yo le estoy dando al mamá ya no falles a mí, me pones un dedo es que tú pártela con la flecha hacia el frente porque si te vas a tomar con la flecha no es partido que se te va a paralel ¿cuándo? ¿cuándo? me acaba de la madre hoy nos dejamos aquí a suelo que me llevo aquí, les vamos ha llegado el momento endiviado Miren quien está aquí Es Mi enfermera Porque Misión cumplida Todo el día nervioso para esto A ti te falta Ya yo cumplí Con cojones Luisito está como en los últimos 20 minutos del show Queda como hora y media Llegué aquí con mi pelo negro Y mira como el famoso Nos vamos a dar un par de palos Y resolvemos Por lo menos dijo algo importante Ay Luisito No te puedes bañar aquí Te tienes que ir ahora Cabrón vámonos pa'l carajo Mira lo que iba a decir Se acabó el show Ya obviamente como pueden ver Alguien jaló la manita O hay un fuego aquí Pero Show brutal La gente que escucha mi blog Saben O mi podcast Que yo digo a veces Que yo me trepo a un escenario Y salgo del show Y como que no tengo ningún recuerdo Del público Pero voy Tomo una decisión Bien presente Bien Consciente de Ok voy a coger un instante Y voy a ver el público Y cuando lo vi Me arrepentí porque me cagué Al instante Pero Experiencia Hija de puta Ahorita yo estaba hablando Con un mercado De que Bueno Eso está más o menos En el blog Que es la primera vez Que él me dijo Yo estuve en los HP Y este es prácticamente Mi primer show Su segunda presentación Y yo como que Ay yo he hecho dos o tres Pero yo también me cagué Con cojones Y Con todos esos años De experiencia Y bla 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 Yo nunca me había presentado Ante un público tan grande Así que gracias Ganter Por la oportunidad Gracias a toda la producción Gracias a Las 15 mil cabrones Que vinieron Y Que se repita Digo Una noche más No va a repetirse Pero Que se repitan Oportunidades así de chévere Los quiero Suave corillo